A finales de septiembre, Nicaragua y China empezarán a negociar un tratado de libre comercio. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio formuló el anuncio luego de conocer que Estados Unidos analiza la posibilidad de frenar las exportaciones nicaragüenses hacia su país, como una medida de presión al gobierno de Daniel Ortega. Hemos establecido relaciones ahora con el país que ha tenido la economía de mayor crecimiento en la historia de la humanidad, la República Popular China. El presidente Daniel Ortega culpó a la oposición de ser la responsable de las presiones de Estados Unidos contra su administración. Son los que vienen pidiendo que de una vez los yanquis destruyan las relaciones económicas con Nicaragua. De hecho, la oposición dice que respalda las medidas de Estados Unidos, pero con una intención humanitaria. Por supuesto que respaldamos la decisión de los Estados Unidos de frenar las exportaciones de Nicaragua para lograr la liberación de los prisioneros políticos y una salida a la crisis en Nicaragua. Economistas consultados por La Voz de América dicen que la intención de Managua de reemplazar a Estados Unidos por China en materia de comercio no es viable, debido a la distancia geográfica que separa a ambos países. La cercanía que tiene Estados Unidos con Nicaragua, eso hace que sea un precio competitivo desde Nicaragua hasta China, por supuesto, es un ridículo a nivel de costos. Actualmente, el Ministerio de Economía calcula que más del 50% de las exportaciones nicaragüenses van hacia Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.